50% de la población aprueba la gestión del presidente Luis Lacalle Pou, 40% la desaprueba y un 10% ni aprueba ni desaprueba, según una nueva encuesta de cifra presentada en Telemundo de Canal 12. El nivel de aprobación está en estrecha relación con el voto de las elecciones de octubre de 2019, y según el estudio, esto determina que, entre los votantes de la coalición, Lacalle Pou tiene un 74% de aprobación y 14% de desaprobación, mientras que, entre los votantes del Frente Amplio, 15% aprueba y 79% desaprueba. Si se compara con la medición anterior, realizada en febrero, donde la aprobación era de 55%, se registra una caída de 5 puntos porcentuales. Según la consultora, en mayo, el mandatario recoge su más baja aprobación desde que inició la gestión del Gobierno Nacional. La primera medición, realizada en marzo de 2020, recogía una aprobación del 60%, una desaprobación del 2016 y juicios intermedios en 24%. La consultora concluye que, llegando a la mitad de su periodo, el presidente mantiene la aprobación de la mitad del electorado, casi 3 de cada 4 de sus votantes y el 15% de la oposición, pero 4 de cada 10 desaprueban su gestión.